A continuar aquí en Tandel Despierta en este Día del Periodista con, bueno, un desayuno muy particular. Realmente muy contentos de estar, verla nuevamente y tan activa como siempre, Mabel. Mabel Labordiva está con nosotros, una gran periodista, de esas que nosotros decimos periodistas de raza y que nos enseña mucho a nosotros. ¿Cómo estás, Mabel? Muy bien, muy bien. Muy agradecida de la invitación, saludando a vos con todo el corazón por el Día del Periodista. Igualmente. Bueno, ya veo que estaban esperando a una periodista grande. No, de raza. Es que justamente es una grande del periodismo, a eso nos referimos. No, es verdad. No, no, no. Realmente lo que has hecho, la historia. Son gentiles. En realidad he atravesado, yo a veces me pongo a pensar, digo, tengo una transversal por dos siglos. Claro. He pasado por cuatro generaciones de periodistas y por grandes cambios. De hecho, el oficio ha sufrido grandes cambios porque obviamente el mundo cambia. Los acontecimientos a veces son inesperados, a veces no. Y nosotros tenemos que ir detrás y si podemos adelantarnos. Mabel, ¿desde cuándo en el periodismo? En el periodismo yo diría desde la primaria, porque cuando había que hacer en redacciones, yo hacía unas cosas que, me acuerdo de la maestra del último grado, se lo hacía copiar a los otros chicos por la redacción. Ah, vos lo escribías y ella se los hacía copiar. Ella se los hacía copiar porque al principio elegía, decía, bueno, el que haga era la composición en aquellos años. Había que hacer una composición, tema tal. Yo me salía del tema porque me gustaba usar las palabras y hacer juegos de palabras. ¿Eso era acá en Tandil? Sí, sí. ¿En Tandil? ¿Qué escuela? En Tandil, 7 primero y luego la 21. Ajá. Y terminé el secundario en la escuela normal. Y después ya entré en Nueva Era y estuve aprendiendo de los maestros que hubo en esa época. Nombrá los... Nombrá... Ambrosio Rennis y Héctor Bonini, bueno, y otros que se fueron yendo porque ya eran mayores. Yo recién empezaba. Claro. Y después me fui a estudiar. En Nueva Era estuve desde el 63 al 74. En el Interim me fui a Buenos Aires a la Escuela de Periodismo Octavio Palasolo, que me hicieron cursar dos años en lugar de tres porque me consideraron los cinco y pico de años en Nueva Era como que ya había hecho las prácticas. Qué bueno eso. Y era... Después desapareció todo eso. Claro. En los 70, en los oscuros 70 desapareció creo que hasta algunas de las personas que daban los cursos allí. Y luego, bueno, en los años 84 y 85 estuve en la municipalidad y al eco ingresé del 85 al 90, después hubo una pausa en la famosa Suiza y volví en el 93 hasta el 2003 que me tocó el retiro obligatorio. Bueno, Mabel, en lo que tiene que ver justamente con esa evolución que ha tenido el periodismo, también ha habido una evolución tecnológica totalmente distinta que, bueno, también la has asimilado desde lo que eran los comienzos hasta ahora, desde sacar una foto y enviarla o desde escribir una nota en la máquina de escribir a hoy todo digital, ¿no? Todo el tiempo. Te cuento una anécdota. Cuando volví de Suiza, recién empezaban a usarse las computadoras. Yo tenía muy poca práctica porque en Suiza no trabajaba en periodismo. y vuelvo al eco y me acuerdo que era en mayo, me parece que era, porque venía, a ver, sí, después venía el primero de mayo, creo que era el mes de mayo. Entonces empecé a la mañana, estaba toda la serie de computadoras, me asignan una, yo me senté ahí y había dificultades. Claro. Estuve todo el día, no me fui a mi casa. Ah, ¿en serio? Y cuando me fui al atardecer, ya había hecho varias notas, había hecho una entrevista, cayó Dualde en el medio, le tuve que hacer una nota, así, en frío. Claro. Este, y bueno, esa fue la experiencia del primer día en el eco a mi regreso. En el regreso. ¿Y ahí empezaban las computadoras? Sí, sí, sí. Ahí empezaban las computadoras. Sí, sí, ya estaban todas las computadoras. ¿Y cómo era para vos, digamos, desde adentro, acostumbrada a la máquina de escribir, me imagino con cierta velocidad? ¿Cómo fue adaptarte a eso? No, yo ya tenía alguna práctica, pero no, no, yo me adapto, tanto que incluso seguí después de jubilada, escribiendo notas a través de la técnica, la pasaba, se publicaba en los diarios. Sí, sí. Y este, no, te vas adaptando, cuando tenés entusiasmo y ganas, además, el espíritu está dispuesto. Y me gustaba investigar, un rato libre que tenía, averiguaba las otras funciones, qué otras aplicaciones podía hacer, y eran bastante simples en esa época. Y después ya fue cuestión de seguir el ritmo de los tiempos, hasta el día de hoy. Y Mabel Labordiva, estamos hablando justamente de una periodista de ley, una periodista que, bueno, recuerdo, tomaba un tema y con la escuela del buen periodismo, hasta no terminarlo, no lo dejaba, no lo abandonaba. Recuerdo la lucha, por ejemplo, de Mabel por el Teatro del Fuerte, la lucha de Mabel por las Nerelas, cuando lo habían destruido hace 20 años. Contá, contá, contá alguna de esas que vos lo tengas ahí, como esas luchadoras que, en definitiva, representaban a gran parte de la sociedad. Lo que pasa que, bueno, la ciudad era más chica. La relación con el periodismo era bastante directa. Nosotros andábamos mucho en la calle Y hablábamos sobre los temas que surgieran con las personas Por ejemplo, uno que me acuerdo Los frigoríficos Había un problema con el frigorífico que se creó en Tandil Se abrió en Tandil Porque no le dejaban abrir el frigorífico Debido a que había un lobby, obviamente, de las grandes empresas Y no había forma Y tenían a los empleados cortando el pasto La ropa apilada en un placar Y no había caso Faltaba un papel y no había caso Entonces yo lo tomé Y empecé Empecé a defender el tema Porque era una fuente de trabajo No era tanto por la empresa Que obviamente merecía apoyo Porque era una injusticia Sino por el... Yo veía ese grupo de muchachos jóvenes Cortando el pasto, limpiando el terreno, arreglándolo No sabían qué Y muy preocupados porque no sabían si la fuente de trabajo se abrió o no Y finalmente recibí algunas amenazas ¿Ah, sí? Sí, sí, amenazas ¿Pudiste saber de quién y cómo? Me las suponía Ajá Pero, bueno, a mí no me interesaba Estaba acostumbrada porque muchas veces se solían llamar por teléfono Incluso a veces al director del diario, él se acordará Para decirle que yo me pasaba de la raya Pero no era una exageración Era lo normal Claro Era como a mí me habían formado Defender los principios Y finalmente se logró Recuerdo que hasta hablé con colegas de ciudades vecinas donde iba a ir Quien era en ese momento secretario de Agricultura Que todavía anda dando vuelta en política Para que le preguntaran Y cuando le tocó el turno de venir a Tandil lo salteó, no vino Ah, mirá Un secretario de Agricultura que después fue gobernador Sí Ajá, y que tiene nombre de PAN Sí Y que no va acompañado del apellido, sino de la sola Así, sí Así que no vino por eso Eso es una Porque estaba muy fuerte la cosa, estaba muy fuerte Hasta que un día recibo en mi casa un gran macetón con una planta Y eso era la gente, los muchachos, los socios del frigorífico Que habían logrado abrirlo El día de hoy está funcionando El ex matadero municipal Esa es una Lo de las Nereidas fue interesante porque esa belleza no se podía perder Y banda los hubo siempre Cuando no le faltaba un bracito, le faltaba una mano Estaba, venía, venía deteriorándose por el tiempo Entonces empezó una campaña para recuperarla Y también la tomé, la tomé y dale Hasta que se consiguió que se aprobara Un convenio con unos arquitectos de La Plata Y lograron recuperarla La dejaron hermosa Ahora otra vez tiene deterioros Está olvidada Pero yo creo que en Tandil a veces no nos damos cuenta Que tenemos unos tesoros Que no los debemos perder Porque no se recuperan No se recuperan por la situación económica Porque ya no hay quienes hagan esos trabajos Y porque además es patrimonio La Fuente de las Nereidas Estamos hablando de la que está ubicada en la esquina de Avellaneda El 14 de Julio Que incluso en algún momento hasta algún colectivo La habían vestido Dejaron un colectivo estacionado Sin frenos Y empezó a andar solo Y se estrelló contra la estatua Ahí también hubo un juicio Que se siguió durante Con Río Paraná Se siguió durante Creo que un año Hasta que el juicio salió ¿Por qué había que reponer esa estatua? Estaban los pedazos de la estatua Guardados en el corralón municipal Me acuerdo que Daba pena ver eso ahí Mabel Gabor Díva está con nosotros Le vamos a preguntar en el próximo bloque ¿Por qué el periodismo? ¿Por qué le gustó el periodismo? ¿Por qué ella? Bueno, llevó esta bandera Hasta hoy por hoy Gran escritora Tenemos aquí Tuvo la gentileza de traernos Las hojas que trae el viento El último libro que vos publicaste El último, sí Y vienen otros Anteriormente fue Alguien vino Que fue un premio De la editorial Baobau De un premio de narrativa Y ahora sí Ahora tengo otro ya listo Que pienso publicarlo Este año seguramente Ahora nos vas a contar De esto también Rodolfo Si alguien quiere mandar un mensaje Si se quieren comunicar ¿Cómo pueden hacerlo? 2-4-9-4-0-62-800 La manera más directa Es justamente a través De nuestro WhatsApp Para, bueno Comunicarse con aquel tema De interés O incluso si la quiere saludar A Mabel Yo creo que Muchísimos la estarán Recordando con mucho cariño Con respeto Al verla aquí con nosotros Mabel Labordiva Está con nosotros Bueno Continuamos aquí El desayuno del día de hoy En el Día del Periodista Con Mabel Labordiva Periodista de raza Bueno Que también se dedica A la escritura Bueno Teníamos por aquí Su último libro Las hojas que trae el viento Serie de cuentos Basados, algunos En hechos reales De corte policial Suspenso Relatos Contrafondos No siempre previsibles Ocurre que En Nueva Era Durante casi cinco años Hice policiales Claro Y además A lo largo de la trayectoria Del trabajo Que te hace entrar en contacto Con toda clase de historias Me quedaron Me quedó un caudal hermoso Yo lo tenía que aprovechar De alguna manera Y como siempre quise ser escritora Tuve que hacer el proceso De readaptación Porque el periodismo Te estructura de cierta manera Te hace ser breve Sintético Concreto Y verás Y la literatura Te permite Dar libertad A todos los duendes A las palabras Idear Inventar Soñar Y todo eso Ponerlo en letras Y es un placer Es como andar En otro universo Yo cuando me siento En la computadora Y me pongo a hacer Un cuento Por ejemplo Empiezo Y de pronto Empiezan a A cobrar vida Esos personajes Y ellos deciden A dónde van Y en qué terminan O sea Cuando yo hago un cuento Nunca sé Cómo lo voy a terminar Porque A mitad de camino Se me ocurre No Puede pasar tal cosa Y así se va Enriqueciendo El texto Y sale un cuento Y eso En periodismo No puedes hacerlo Claro Y tus personajes De los cuentos Tienen Una identidad Común Viste Que El autor De libros De cuentos En particular Tiene una especie De hijos Con determinadas Características No sé Pienso En un escritor Como Pérez Reverte Vos lees su literatura Y los personajes Tienen cierta relación ¿No? Porque están creados En tu caso ¿Te pasa algo parecido O no? Son totalmente Diferentes No, no Yo paso por todos Los ámbitos Hasta La ficción Me da lugar Para todo Hasta para Lo extraterrestre Ah, mira Para hasta Lo fantasmal Y para lo real Y duro Que Que he vivido Y he tenido que reflejar A veces en crónicas Y me ha servido Para cuentos A los que a veces Le doy otro final El final que yo hubiera Querido que tenga Claro Exactamente Pero Que por ejemplo Mencionaste cosas Que por ahí Te marcaron Dentro del periodismo Y particularmente Dentro de lo policial ¿Recordás algún caso En particular Así que Que lo tengas Como fuerte? Sí Recuerdo El caso Por ejemplo De una muchacha Que trabajaba En una especie De pensión Donde iba gente De De un cierto nivel Bajo Y ella Trabajaba En el comedor Preparaba Las Las mesas Hacía Ayudaba En la cocina Y Había un sector De gente Que solamente Ocupaba Habitaciones Llega allí Una persona Una mujer Con dos niñas Y su marido De pronto Esta mujer Sueña Que su marido Y la chica Que estaba En el comedor Con la que Ella no tenía Trato Solamente La veía pasar Muy linda Muy rubia Muy activa Se entendían De alguna manera Porque se miraban En su sueño Entonces Se le empezó A trabajar La cabeza A los pocos días Vuelve a soñar Entonces se va A buscarla Y la ataca Y la golpea Y le dice Que ella no Se va a quedar Con su marido Y la golpea Y la lastima La chica agarra Un cuchillo De lo que Estaba limpiando Y se lo Se lo clava Y la mujer Cae muerta Pasó en Tandil Pasó en Tandil Y no es un cuento No es un cuento Pasó en Tandil Después tuvo un final Incluso La pareja De la chica La ocultó Porque Como le explicaba Quien le creía No le iba a creer La policía No le iba a creer El juez Porque Él había matado A esa mujer Por un sueño Y ni siquiera Era su sueño Sino el sueño De la otra Entonces Este Bueno Eso me sirvió Para hacer una historia Que tiene de todo un poco Tiene la realidad Pero además Tiene todas esas Fantasías Esa cosa Surrealista Y fue un hecho real Claro Tomado como base El disparador Digamos Sí, sí, sí Después No sé si ustedes Oyeron hablar De La negrita Ese cuento Está ahí Era una Uno de esos personajes Como el loco Paco Como el ingeniero El ingeniero Era un hombre Que había perdido La razón Y caminaba Y en cada esquina Se ponía a mirar así Y después tomaba medidas Y le habíamos puesto El ingeniero La negrita Era una correntina Hermosa La habían traído Un viajante Desde Se la había vendido La mamá Y la trajo a Tandil Y la dejó Y la dejó en el Hotel Ramírez Él se fue Y quedó ahí Entonces ella andaba Por la calle Cantaba chamamé Cantaba tango Y todo el mundo La quería Y ella Y ella en cierta oportunidad Cuidaba a un viejo Abandonado Ella siempre le llevaba Algo de lo que ella conseguía Le llevaba un poco En una oportunidad Ve En un terreno baldío Va pasando Ve una pareja ahí Parecía que estaban peleando Dice Nadie debería pelearse Pensaba ella Lo decía fuerte Y entonces pasó otra vez A ver si viéndola a ella Dejaban de pelear Pero sucede que Cuando vuelve a pasar Era un hombre mayor Y una niña Y un intento de abuso Entonces ella salió Al medio de la calle Y empezó Un alarido De esos que Que solían hacer En el chat Pero El grito más salvaje Que le salió Y entonces salieron Los vecinos Y evitaron el drama Y eso fue real Claro Eso fue real Sí, sí Mabel Laborriva Es escritora Qué lindo Periodista de raza Mabel Volviendo al periodismo El periodismo de hoy Volvamos al periodismo El periodismo de hoy Cómo lo ves Cómo lo sentís Yo le preguntaba en la pausa Que a mí me gusta mucho Cuando por ahí Uno habla con periodistas Y habla de lo que es El equilibrio El no el equilibrio El equilibrio El buscar Escribir No digo con objetividad Pero sí buscando Serlo más fiel A lo ocurrido Después por ahí Hay otra escuela Del periodismo Donde la opinión Se va metiendo mucho En la información ¿Qué pensás De todo esto Y del periodismo De hoy? Ha hecho Ha dado muchas vueltas El periodismo Desde que yo aprendí A nosotros Nos enseñaban a ser Básicamente Veraces La verdad La verdad Era el eje No Permitir Que nos influenciaran Ni las ideas Políticas Ni las ideas Religiosas Ni las ideas Las ideas Que aparecen a veces Como corrientes De pensamiento Sino que La información Era sagrada Porque el lector Para mis profesores Tenía que tener La realidad Escrita Y él sacar Sus conclusiones Ahora Si uno Quería opinar Perfecto Pero hacías Un artículo De opinión Y lo firmabas Era tu opinión Y hasta se abría Debates Acá hubo Debates famosos En los diarios Pero debates Que duraban Semanas De De gente Que contestaba Y entonces Se entablaba Esa discusión Sobre temas Lo que fuera Pero Pero Ha cambiado Todo mucho Se ha mezclado Mucho Y yo creo Que hasta el periodismo Como periodismo También Se ha transformado Y Y ya es Como un sector Que tiene su función En la sociedad Una función Diría yo Múltiple Porque si opina Si informa A veces desinforma A veces quiere Crear opinión Y no permitir Sobre todo En En Los sectores Que son Influenciables O que no tienen Otra fuente Para Para informarse Y eso Es lo que Le ha quitado Al periodismo Serio Que si existe Le ha quitado Fuerza Hoy día Uno ve a Muchísima gente Muy enojada Con los periodistas Pero muy enojada Y no es No es así No tiene Creo yo Que no son Los periodistas Los responsables Una corriente Que se ha venido Formando Y lo llevó Erosionó 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 Porque si vos tenés Una verdad Pase lo que pase La verdad Termina imponiéndose Porque no puede ser Que alguien Para favorecer A determinado Sector O a determinado Interés No diga La verdad O la disfrase O trate De cambiar Los hechos Y entonces Eso sí Eso está mal El periodismo militante Del sector Que sea No es periodismo Para Mabel Yo siempre Objeté El periodismo militante No que tengan Las ideas El periodista Tiene que tener Una idea Tiene que saber Dónde está parado Y es normal Que se incline Para un lado O para el otro Lo que no puede Dar Como verdad Revelada Y que no se puede Discutir Esa idea Tiene que abrirse Y decir Bueno Yo creo que Es así O fulano Tiene razón Por esto Pero no Que es así Sostenerlo A rajatabla Porque por ahí No es así Y la gente No sabe a quién Creerle Bueno Qué lindo Es coincidir Qué lindo Es coincidir Con los principios Que a veces A veces Uno piensa Habrán quedado Atrás Y viejos Los principios Que nos enseñaron Nuestros profesores Es bueno Saber Que Hay gente Que mantiene Esos principios Yo creo Que es un poco Como Como la ética La moral El comportamiento La moral Cayó en desuso Ya si alguien Habla de moral Mojigato Pacato Está fuera del tiempo No Hay una moral Hay una moral Que está En el individuo El individuo Nace sano Después va tomando Las cuestiones De su alrededor Pero el individuo Nace sano Sin ideas preconcebidas Después las va adquiriendo Pasa un poco Como me pasó Con el periodismo ¿Por qué me metí En el periodismo? Porque fue el canal Que yo encontré Para ir al otro Para ver Qué le pasaba Al otro Y después Recibí Recibí Esas impresiones Que el otro Me daba Y fui componiendo Mi sociedad ¿Qué era lo que me rodeaba? ¿Qué era lo que estaba bien? ¿Qué era lo que se podía cambiar? ¿Qué podía hacer yo Desde un diario Con un artículo Para modificar Para cambiar Para mejorar O para lograr algo Que hacía falta En la ciudad O que le hacía falta A las personas? Por ejemplo Que se yo La pobreza existió siempre Toda la vida Y hasta hubo Una industria De la pobreza Es una de las cuestiones Que ahora Se deforma muchísimo Y se usa políticamente Y es terrible Porque el pobre No es un objeto Para jugar al ajedrez Está mal Al pobre Se lo ayuda en silencio Sin hacer propaganda Y se le enseña Que él Tiene las herramientas Para dejar de ser pobre Mabel Gracias La verdad que Un lujo para nosotros Poder tenerte hoy En el Día del Periodista Gracias a ustedes Ha sido muy lindo Encontrarme otra vez Con gente Que habla ese idioma A veces no comprendido Es verdad Y así lo sentimos nosotros También a veces Así lo sentimos nosotros Mabel Labordiva Labordiva Periodista La verdad que Como decíamos Un placer que nos damos Un lujo Un lujo Real